Indira Urbaneja, el señor Carvajalino, Pedro Carvajalino. Los más controversiales, yo súper bien, yo feliz. Tranquila, ayer estaban muy preocupadas los mariacorinos diciendo que yo estaba estresada. Que estabas escondida, que no dormiste la noche. Y yo en la playa, y después llegué y me fui al concierto de Bosbeide, los más felices. Y te cuento que en el concierto había un gentío y un país relajado, que lo que menos estaba pendiente era de lo que estaba pasando ayer. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo vio el señor Pedro? Estabas nervioso, ¿no, Dora? Yo no estaba para nada nervioso, yo estaba viendo cómo se caían a puñaladas, cómo se caían a declaraciones incesantes en contra del mismo, digamos, del mismo organismo supuestamente electoral, que no tiene para nada electoral, que mostró rasgos y visos de mediocridad y de poca eficacia al momento de contabilizar los votos. Muchos sectores de la oposición extrañan a Tibisay Lucena. Sin duda alguna. Mira, en el centro del debate está, o uno de los temas en el centro del debate es la participación, ¿no? Hay que decir que para este proceso, ya ustedes saben, pero es importante hacer el contexto, la oposición rechazó el apoyo técnico del CNE. Eso creo que marcó muchísimas diferencias que tienen que ver con lo logístico, pero también tienen que ver con la seguridad y tienen que ver también con el tema de los centros de votación. Se nuclearon. Es decir, hubo algunos municipios, inclusive, donde hubo un solo centro de votación. Eso hizo que se vendieran muchísimas imágenes, fotografías. Es como si fueras un supermercado, tienes 15 cajas y ponen nada más una. Se hace cola, ¿verdad? Correcto. Pero es que, mira, yo creo que has dado en el punto por el cual debe partir el análisis. El tema inicial es, ¿por qué hasta el final sin el CNE? La batalla que dio María Corina para que la primaria se hiciera sin el CNE tiene una razón, tiene un porqué. Y el porqué es porque estaba todo preparado para entregárselo a su ONG. O sea, quienes nos escuchan hoy deben de saber y deben de entender que Súmate no es una organización independiente cualquiera, no es una ONG cualquiera, no es el centro cárter, por decirte, no es un centro de arbitraje imparcial que viene a organizar elecciones. No, Súmate es una organización fundada por María Corina Machado. Donde María Corina Machado mantiene el control todavía de esa organización. Lo que yo no logro entender es cómo partidos, como unos zorros viejos de la política, como Ramos Alúa, el mismo Capriles, el mismo Rosales, ¿por qué ellos se dejaron imponer a Súmate como organización? Entonces, ahora sí hay que explicarle al pueblo venezolano el porqué el CNE no tenía que ir. Porque con el CNE, el fraude que ellos cometieron el día de ayer no hubiese sido posible. ¿Cuánta gente participó, Pedro? ¿Cuánta gente? Yo sigo la filosofía bernabista de 800 mil votantes. No 2 millones 500 mil. No, nunca. No te daban los números, no te daban los centros electorales. Aparte que también hay que denunciar, ¿no? Que están votando inclusive votos ya ejecutados de Prósperi. Porque ayer fue todos contra Prósperi. No, y además ahí se hicieron virales, por ejemplo, un video donde aparece una gente con una bolsa ahí, con votos, realmente no se sabe qué es lo que había ahí. Es decir, es un proceso inauditable para comenzar por allí. Es inauditable, pero además te digo, comencemos, ya aclarado el primer punto del porqué, la razón principal del porqué no ir con el CNE, ya le queda claro a nuestra audiencia. No se va con el CNE porque ellos necesitaban no nada más una participación, ellos no nada más necesitaban hacer una primaria, ellos necesitaban decir que era una primaria de 2 millones y pico de participación. Ahora bien, ¿quién hizo la ingeniería electoral del proceso de ayer? Que para mí no fue una primaria, para mí, yo le he dicho, ayer lo que hubo en Venezuela fue la elección de condominio, de un club privado, la junta de un club privado, ¿por qué? Genera más emoción, por ejemplo, la elección de una reina de acá, ¿te acuerdas que antes hacía? Uy, sí, en las romerías blancas, claro que sí, es más, qué malo que es. Mira, bueno, porque es que también vamos a tener que hablar del desastre, ¿de? Porque creo que... Prósperi, ahí qué pasó, de una puñalata, pera. ¿Cómo tú llevas, hay que explicarle a nuestra audiencia, que en una elección normal, organizada por el CNE, son 14 mil y tantos de centros, que se nuclearon en apenas 3 mil 10, 3 mil 10 que no sabemos si terminaron siendo 3 mil 10. ¿Quién hizo esa ingeniería electoral? ¿Quién migra los centros de 23 de enero para Plaza Abrión de Chacaíto, por ejemplo? Sí, pero quitaron muchos en el oeste para ponerlos todos en el este, ¿no? Porque la ingeniería electoral la hizo, súmate, y súmate la hizo en base al corredor electoral de María Corina Machado, es decir, esa nucleación estaba perfectamente diagramada para favorecerla a ella. Pero además, hay una explicación lógica. Si yo saco 2 millones 300 mil votos, si 2 millones de personas votaron por mí, ¿por qué nosotros estamos en Caracas, para quienes nos llegan a ver desde el exterior y desde el interior? Señor, ayer tú escuchaste alguna marcha, alguna caravana, algún síntoma de celebración. Pero te voy a aportar un poco al análisis. El hecho de que hayan decidido hacer la elección un 22 de octubre, igualita a las elecciones de Argentina, porque ellos estaban esperando un efecto rebote. Eso es verdad. Ellos querían una fotografía que era mi ley diciendo, he ganado, ¿verdad? Y allá está María Corina dando una batalla, pero les salió mal la jugada. Se llevaron como una sorpresa. Porque además, si tienen unas elecciones con supuestamente un 26% a las 11 de la noche, 12 de la noche, y que además tú ves las cosas que pasan, por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales. Por ejemplo, yo te voy a leer un Twitter de Carla Angola, que me dio demasiada risa. Esperamos por años los resultados amañados de Tivisay. Estos los podemos esperar con la misma paciencia, pero con una expectativa distinta de confianza, transparencia y alegría. O sea, ahí no es mala la demora. No, pero es que además de eso, fíjate tú, que se cayó el servidor. Se cayó el servidor, pero también me llamó mucho la atención, fíjate. La Comisión Nacional de Primaria llegada a las 3 de la tarde, 3 y media, dice, bueno, vamos a hacer una prórroga, ¿no? Y me llama mucho la atención porque estos son los sectores que cuando se hace una prórroga... Son los primeros. No, fraudes. Entonces, hay un doble rasero bien extraño, ¿no? Vamos a explicarles también a quienes nos ven. La media en promedio, porque yo estuve monitoreando, yo sí estaba en mi playita y todo, pero uno monitorea porque uno es analista. Y a mí me llegó mucha información de comandos de campaña, de candidatos de la primaria, donde me decían, y sacamos una media, que en promedio la mayoría de las mesas empezaron a trabajar a partir de las 10 de la mañana. Sí, es verdad. Y en promedio, en promedio hubieron unas que, ok, a las 8 y todo, pero cuando uno prorratea todo, en promedio cerraron a las 5, 6 de la tarde. En esa cantidad de tiempo, no te da chance que 2 millones y medio de personas... ¿Y con el número de... En la cantidad de centros y en la cantidad de mesas. Esto nada más para que tú veas. Y aparte, en Caracas llovió horrible. Tú porque eres Bernal López. Bernal López. Bernal López. Bernal López. Y Prosperi López también. Y tus números son de 800 y tanto. Yo tengo información que fueron 900 y tanto con los del exterior, pero en ningún caso la votación pasa de un millón. Ahora vamos al fondo. Es el 6% lo que se había dicho. Bueno. 6, 5, 6%. Te voy a poner un ejemplo. Mira la votación del exterior. Primero empezaron con el registro. ¿Se acuerdan cuando habían dicho que se iban a inscribir más de 2 millones de personas al registro del exterior? Ok. Terminaron inscribiéndose 350 y algo, según ellos también. Y terminan votando 120 y algo, pero ellos en el reporte, amañado, dicen que votaron más de 200 mil personas en el exterior. Habría que ver también cuántos de esas 200 mil personas realmente van a poder votar en una elección presidencial. Eso no lo detalle. Ahora, el problema, Pedro, el problema, Michelle, es que ayer unos señores decidieron montar una escena. Nosotros lo que estamos viendo es... Una puesta en escena. Una puesta en escena de una película que ayer cumplió con su primera etapa. La primera etapa es déjame convertirme en la dueña, jefa y señora de la oposición. Y para eso yo necesito legitimarme, yo necesito decir que 2 millones de personas quieren que yo dirija la oposición. Y yo necesito decirle al mundo, mira, aquí está mi certificado. Es decir... Certificado de origen. Total. No, pero es que lo que está pasando con la señora es lo siguiente. A ella no le importa si el título que ella está comprando es chimbo o no. A ella lo que le importa es el papelito donde dice, yo soy abogado. Porque después viene otro procedimiento jurídico, que es el derecho sucesorial. Ah, bueno. No, pero ese no está en la ecuación. Porque lo que está en la ecuación de ella y de su gente es que ahora tenemos que unirnos todos a luchar para que me habiliten. Y alrededor de ella. También tengo que decir algo. Soy Pino Lovers. ¿Cómo es eso? De Gloria Pino. De Gloria Pino. Le ganó a Tamara Adrián. ¡Ay! ¿Verdad? Le ganó a Tamara Adrián. Mira, mira. Fue el batacazo. Fue el batacazo. Gloria Pino fue el batacazo porque fue tendencia el mismo día diciendo, de yo perder las elecciones, yo no voy a apoyar a una candidata inhabilitada. Correcto. Y otro tema, fíjate, cuando se produce la primera acta de votación que fue en Sidney, inmediatamente, y uno no sabe por qué, tiene una explicación, comenzaron a publicar resultados, ¿no? Ah, bueno. Y además, unos resultados que le daban a la señora como 99%. Bueno. ¿Cuál era el objetivo? Además que era una copia de las actas publicadas. Ahí entramos en un punto. El señor Casal, que es cómplice del fraude de ayer, porque el señor Casal y toda la Comisión Nacional de Primaria le prestó el escenario a María Corina para que ella montara su película de ayer. Ellos tienen que explicar por qué María Corina estaba hablando a las ocho y tanto de la noche y ella estaba hablando, estaba dando partes, ella estaba hablando de resultados, de números. Así quieren ellos las elecciones, ¿oíste? Y es que acaso eso no es lo que critican, bueno, cuando... Vean el video de María Corina cuando le dicen que recibió 500 mil votos, no estaba ni alegre. Sí, sí. Ni alegre. Total, total. Ni la hija estaba alegre. No, porque ella no puede estar alegre porque ella necesita un certificado de origen, un certificado de validez que tenga peso y 500 mil votos que lo sacó también Rosales en el Zulia, no era un certificado suficiente. Por eso es que ese acuerdo, y para quienes nos vayan a acusar, Michelle, de que aquí es lo que estamos hablando de Gamelote, recuerden que Prosperi denunció, y estas son informaciones que nosotros manejamos, de que había un acuerdo incluso entre candidatos de que si la votación, no si favorecía a alguno o no, sino de que si la participación se veía muy pobre, todos se comprometían a ir a un proceso para inflar los números, para demostrar que la participación fue alta y elevar la moral de la gente. Eso era un acuerdo, y que me desmientan si ese acuerdo no se hizo. Ya va, una pregunta, déjame hacer una pregunta. Haga la pregunta. Tú le tienes rabia a María Corina. Pero ninguna, y envidia. Tú hasta la has felicitado el día de su cumpleaños. ¿Dónde me enfocan? Que yo le tengo envidia a María Corina, pero por favor. Dios mío, pero está pasando una casa. Y envidia le fue. Se prendió esa, dale. María Corina, te reto a que salgan en vestido de baño y hagan unas elecciones primarias en vestido de baño con la señora Indira Urbaneja. ¿Qué cosa, no? Y alrededor de... Indira está de tercera en tendencia en Twitter. Es seguro. Pero los bots... Ya va, ya va, ya va. Los bots me ponen, es posible, déjame ver. Está de quinta. Ay, mira. De quinta. Gracias, María Corina, por hacerme más popular en Twitter. Gracias. Es bien interesante, porque alrededor de esta señora, por cierto, se tejió ahí una narrativa épica donde vemos personajes ahí de la prensa, vemos a encuestólogos. Yo hoy le refutaba, porque es que a mí me sorprende cómo, por ejemplo, yo daba lectura el día de hoy, ¿no? Aparece el señor Yepes, José Luis Yepes. Bueno, hablando de que esta era una victoria histórica, de que esto era una cosa, bueno, increíble. Mira, yo viví de cerca, digamos, en coberturas del proceso de las primarias del 2012, ¿te acuerdas? 12 con Capriles, el otro era Pablo Pérez. Era Capriles, Pablo Pérez, era Leopoldo López, era María Corina. Me acuerdo que le hicieron la pregunta del ticket de metro y que cuánto costaba un ticket de metro y no supo responder. Eso sí era una elección, digamos, para, ¿cómo se llama? Para convertir un portaaviones que iba a enfrentar a Chávez. Y en ese momento, ¿cuántos votos sacó Capriles? 1.900.000 votos, más 800.000 de... Votaron como 3 millones de personas en esa época. Y eso sí, pudiese decir, como una especie de consideración histórica. Pero esto de ayer, esto fue una pantomina, una puesta en escena, ¿verdad? Sustentada en el aval y el regocijo de los influencers en redes sociales que fueron pagados por María Corina para que hablaran bien de María Corina y para que le generaran una esperanza fabricada en términos mediáticos. ¿Qué está pasando allí? Yo recuerdo que... Ahí te envié un video, Pedro, que yo no sé si es posible que lo puedan colocar. Porque es el video del comando de María Corina anoche. Una mujer que gana con 2 millones de votos no puede tener eso. No sé si lo podemos poner en pantalla. No puede tener 300 personas. Es como en mi ley ayer. No, es como en mi ley ayer. Mi ley ayer dijo, bueno, ya, no ganamos. Pero bueno, estamos enfrentados. Un enfrentamiento histórico. Mira, y tú sabes que el tema de los números es importante. Ya se han manifestado varios dirigentes políticos. Por ejemplo, además del propio Prósperi, lo hizo también, ya decíamos Bernabé. Aquí José Brito dice, dice y se pregunta, ¿cómo logró Casal tener resultados verdaderos si no contaba con el material electoral suficiente? Ese es otro tema, no había material. La falta de transparencia en esta consulta es evidente. El fulano papelito por papelito está haciendo otro engaño a la esperanza de un país. Eso lo dice José Brito, ¿no? Vengo con un tubazo. Dele, dele con el tubo. Casal tenía que hacerle la cama a María Corina Machado en términos de convertirla en la líder. O sea, recordemos que esta elección era para convertirla a ella en el Guaidó 3.0, ¿no? Eso en primera. ¿Mejorado? ¿Será eso? Sí, pero con el compromiso de que Casal en las próximas elecciones presidenciales iba a ser el candidato. Pero correcto. No, no, nada más eso. Ahora te doy un recontratuazo. ¿Cómo será eso? Ella le está ofreciendo, ella logra quebrar a Casal, porque en algún momento el señor Casal, en algún momento, escúchenme bien, en algún momento el tipo de verdad se tomó en serio su papel de voy a organizar unas primarias, soy presidente de una comisión de primaria y vamos a lograr hacer esto, un comité ciudadano para garantizar una elección. Pero sus aspiraciones, que siempre las ha tenido, lo llevó a quebrarse y a salirse de eso. Por eso, quien terminándole la entrada a Sumate y entregándole el proceso de primaria a Sumate es Casal, porque el recontratuazo es que si ella por viento y marea no lograra realmente una habilitación, ella le va a ceder el testigo ahí y ahí va a haber una matazón porque hasta Cecilia Aroche y ahí hay muchos esperando quiénes van a ser los dueños del derecho a su asesorar. Bueno, eso es un tubazo, aquí, en Hablando Claro, Casal, o sea, que Casal tiene preparado ahí su... Claro, vale, claro, es que no hay ninguna otra explicación porque es que además... Y recuerden que todos los candidatos presidenciales salen de la UCAP. Correcto, correcto, sí, ahí hay una maquinita de crear... Capriles, Leopoldo, María Corina... Ellos cambiaría el pénsul de estudio porque tienen 25 años fracasando. Sí. Yo le cambiaría a los maestros. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque uno ve que alrededor de esta señora se reúnen personajes como Guaidó, que por cierto ahí publicó una foto... Marco Rubio, María Elvira Salazar. Sí, es decir, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, sin hablar de, por ejemplo, Superlano, por ejemplo. Sí, entremos en fondo, en el fondo. ¿Cuál es el escenario que tú ves? Entremos en el fondo que en este mismo espacio, aquí con ustedes, yo había denunciado en un podcast contigo, Pedro, donde yo dije que el plan de ella no es electoral. Y eso se mantiene. Fíjate tú quiénes la apoyan, los sectores más radicales de los republicanos, María Elvira, Marco Rubio, que además tuvieron que salir a hacer un esfuerzo para levantar porque realmente en Miami no había ningún espíritu de... ¿Cuántos votos fueron en Miami? No se sabe todavía. No se sabe todavía porque... La mayoría de esa gente que votó este fin de semana no va a poder votar en las elecciones presidenciales, de verdad. Señor Carvajalino, cuando usted vaya a preguntar por los números primarias, usted tiene que preguntar la cifra, ¿inflada o no inflada? Sí. Entonces, ¿cuántos votaron en Miami? Bueno, hay que preguntar. ¿Los inflados o no los inflados? Mira. Tienes que hacer así como la propaganda esa, con drogas, sin drogas. Sin drogas, sin drogas. ¿Cómo el señor Casal, un hombre a quien yo consideraba más serio, propone en una mesa y ya ahí tú te das cuenta de que hay por detrás? Bueno, miren, vamos a hacer un acuerdo. Si los números de la participación son muy bajos, todos quedamos de que proporcionalmente se les va a subir a cada uno un poquito para demostrar que hubo... Ya ahí, ¿tú crees que eso es un proceso serio? Ya allí, y esto demuestra por qué la guerra contra el CNE. ¿Por qué no quisieron...? Es más, vamos a hacer algo. Yo los reto, si María Corina sacó dos millones y medio de votos, yo los reto que respitan la primera y la hagan ahora con el CNE para ver si va a sacar... Y el país estaba tranquilo. Es decir, esta señora supuestamente ganó con una participación importante y el país estaba tranquilo. Ese fue otro mito que se cayó el día de ayer. No, y Luis Vicente, por cierto. El mito que se cae es, no te pusieron ningún obstáculo. Nada. No te mandaron a los colectivos. ¡La dictadura! La dictadura feroz. Te dejaron que te esplayaras. La dictadura permitió además que sus hijos la acompañaran. Que vinieron a Venezuela, porque ellos no están aquí. No, no, ellos vinieron de vacaciones. Sí, yo me los encontré el diciembre pasado en unas vacaciones en una posada en La Guaira. Ellos vienen de vacaciones. Esa fue la peor vacación de Navidad de María Corina, porque imagínate, está María Corina con sus hijos y de repente yo salgo con un sombrero y ella me quedó mirando así como que, ¡ay, Dios mío! Y mis vacaciones, bueno, tus vacaciones fueron empañadas por mi belleza. Pero te portaste bien, porque nunca vi que... Ni tomé una foto ni nada. Mira, Luis Vicente... A ver lo que es el respeto a los chavistas. Eso. Luis Vicente esta mañana decía que entre los acuerdos de Barbados no estaba planteada la posibilidad de que una persona inhabilitada si ganase esas primarias, se pudiera postular. Entonces, él lo aclaraba esta mañana. ¿Hacia dónde va este proceso? Allí es donde yo les digo, entremos en el fondo. Porque ella ahora, con ese certificado del cual el señor Casal es cómplice, con ese certificado que le van a... Usted pasó para segundo grado. Por ahí está la foto. Usted ya cumplió el primer grado. Usted pasó para segundo grado. Bueno, ella con ese certificado se va a ir a... Bueno, su gente, con su lobby a Estados Unidos, a Europa, decirle, esta es la candidata, esta es la persona. Además, recordemos que ahora su nuevo lobbyista es Leopoldo López. O sea, ¿tú crees que ella a partir de ahora se va a ir al exterior? Va a ser un lobby. No, no, ella no va a salir. Va a ser como la presentación de su gobierno. Tú viste que la presentación del gobierno fue ante Nueva York, ante unos tenedores de bonos, ¿no? Pero en aquel momento, ella no tenía ninguna legitimidad. Ahora ella va a usar ese papelito para decir, es que tienen que hablar conmigo, porque yo acabo de sacar dos millones de votos. Pero la legitimidad está dada para cuando, por ejemplo, introduzcan tu nombre en el CNE, la gente cuando vaya a votar, no salga... Bueno, pero es que lamentablemente, Pedro, nosotros estamos viviendo un déjà vu. Parece que hay un sector de la sociedad venezolana que le encanta autoengañarse. Este déjà vu, esta película, yo creo que la vivimos exacta con el señor Guaidó. Se lo dije yo a Capriles Radonsky en la primera rueda de prensa que hizo de una mentira que te haga feliz, vale más que una verdad que te amargue la vida. Ya, ya, o sea, aquí esto mismo, mira, la misma euforia con... Aquí yo voy a ser benevolente con Guaidó. Guaidó sí llenó una venida de gente. María Corina no ha logrado hacer eso. Cuando Guaidó se autoproclamó... Más allá de sus imágenes trucadas. Mira, usted va a votar por María Corina y ¿qué va a pasar? Aquí. No, cuando vaya a inscribirse, chico. Sí, eso es lo que va a terminar pasando. Mira, entonces, ¿qué sucede? Esto lo estamos reeditando. Hay algo, antes de entrar al tema geopolítico internacional, que, mira, a mí no me importa si la gente se quiere autoengañar, no me importa si me ponen de tendencia en Twitter insultándome porque además lo hacen, porque saben que les digo la verdad. Por eso es que lo hacen. Mira, a mí me preocupa es que ella va a sabotear las negociaciones. Para entrar de eso, hay que recordarle a la gente que toda la plataforma comunicacional y de influencers que hoy tiene la señora María Corina Machado es la misma plataforma que tenía el interinato. Y yo te lo recordaba. ¿Qué recogió? Eran dos mil y pico, por ahí sabe. Mira, recogió hasta los fotógrafos. Hasta todo el mundo. Mira, o sea, bueno. Son los mismos fotógrafos de Guaidó. Que eran como diez fotógrafos. Carla, Nitu, los portales, BPI, que antes estaba pegadísimo. Ni tu perejos una. O sea, a mí BPI. A la única que no le dieron contrato fue a Patricia Poleda. Ya no te entrevistan en BPI. No, eso te iba a decir. Esto es una denuncia pública que hago. A mí BPI me sacaba por lo menos una vez a la semana. Y buenísimo. Y todos los análisis, buenísimo, buenísimo. Nosotros te podemos alquilar aquí un cuarto, una zona podcast, que las alquilamos por semana. Y puede hacer tu programa en vivo. Publicidad. Para que sepas, en Venezuela News, todo el mundo es bienvenido para que haga su podcast. Yo voy a donde me inviten y siempre lo he dicho. Pero fíjate que hasta George Harris, y antes de comenzarlo, lo hablábamos. Que George, el 26 de enero del 2019, dice, vamos sumando todos con Juan Guaidó. ¿Y qué dijo George Harris el sábado? Que todos tenían que salir a votar por María Corina. Entonces, son los mismos influencers que posicionaron a Guaidó, los mismos que están posicionando María Corina. Entonces, con esto cierro. George Harris es como una doña del cafetal, ¿verdad? Le faltan los rulos. No, pero es que yo ni siquiera me voy a meter con él, porque hay chistes que no me gustan, hay unos que sí me gustan. Pero es para que tú veas la hipocresía. Porque ellos agarran y me dicen a mí, ellos me acusan, de que con mis opiniones yo favorezco al gobierno. Y que les impido a ellos un cambio, el cambio que ellos quieren tener. Tienen que contestarles, la verdad os hará libres. Pero totalmente. ¿Pero qué pasa con ellos? Yo creo que los únicos que se han convertido en un obstáculo, un obstáculo que huele y sabe a verde, un obstáculo, para que en Venezuela exista un cambio político, son ellos mismos. Porque, ¿qué cambio puedes ofrecerle tú al país cuando tus proyectos están basados en una ilusión y en una mentira? Les vamos a volver a mentir al país. Y entonces ahora los veo malentonados en redes sociales. Ah, bueno, por ahí se hizo el video. ¿Tenemos el video? ¿Lo tenemos? Tenemos el video. Vamos a poner el videito, por favor. No, lo importante es que la comunidad internacional y quienes nos escuchan me digan si esa es una persona que sacó dos millones de votos ayer. No. Yo estaba, bueno, ni siquiera pude votar por Chávez la primera vez porque no tenía edad. Pero yo me recuerdo cuando Chávez le dan el triunfo, mi mamá y mi papá me llevaron para la caravana de celebración. Y aquello fue una cosa que duró horas. Yo creo que la gente duró como hasta las 4 o 5 de la mañana celebrando. Y pongo el ejemplo de Chávez porque es el ejemplo, un ejemplo icónico de cuando un líder gana. Cuando un líder gana, las calles se desbordan. ¿O no? No, yo no vi las calles de Caracas ayer desbordada. Lo que sí vi fue mucha gente. Vi mucha gente en el Teresa Carreño. Vos veis con un espectáculo, pero genial. No, no, sí. O sea. Pero el Teresa Carreño fue una locura jueves, viernes, sábado y domingo. Eso, eso sí metieron gente. Fíjate, no, no. El tema, por cierto, de estas personas que aparecen por allí diciendo, bueno, tú eres chavista, te voy a botar en tu casa, voy por ti. Uy, el odio. Él pasó de vamos por ti a van por él y va al Ministerio Público por él. Va por él. Y sí. Esa denuncia la hicimos aquí en Venezuela News. Y sí. Apareció por Venezuela News. Y sí, yo creo que nosotros no tenemos por qué dejarnos amenazar y amedrentar. Y te digo más, si esto es así, ganando una primaria de ellos, organizada por ellos, y que ellos llaman primaria, porque recuérdense que para mí, para Indira Urbaneja, aquí no ha habido primaria. Imagínate cómo será si llegan al poder. Imagínate si me amenazan y me dicen, ¿dónde te vas a meter? ¿A dónde vas a ir? Imagínate tú entonces llegan al poder. Mira, pero sí, es que ya la dictadura de María Corina empezó. Ya no te dejan entrar en BPI. Bueno, claro, por supuesto. Mira, a propósito de otro tema que también está generándose ahorita en este preciso momento, está Diosdado Cabello en una rueda de prensa, y está hablando sobre las preguntas para el referéndum consultivo. La primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios la línea fraudulenta del laudo militar de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guyana Esequiba? ¿Apoya usted el acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana? ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela? ¿No reconocer la jurisdicción de la CIJ, Corte Internacional de Justicia, para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? La cuarta pregunta es, ¿está usted de acuerdo en oponerse para todos los medios, conforme a derecho a la pretensión de Guyana, de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Y la quinta, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluye, entre otros, el otorgamiento a la ciudadanía y cédula de identidad venezolana? Mira, esa es la rueda de prensa del PSU y esta información, porque ya se llevaron las preguntas, ¿no?, la propuesta para este referéndum consultivo previsto para el 3 de diciembre. Mira, hay un tema importante que tú estabas planteando, Indira, que era el referativo a que tu tema en que pueda María Corina sabotear el proceso de diálogo y es que, mira, está calientico. Hace algunos minutos nada más, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, solicitó este lunes a la Unión Europea, esto es una nota, levante sus sanciones a Venezuela, así como lo hizo Estados Unidos. Esto podría retrasar, a pesar de que, como lo decía Luis Vicente, no fue un tema abordado en el diálogo de Barbados, que más bien tenía como punto central liberar a los políticos presos y otras personas que estaban aquí en Venezuela. Mira, en la discusión en Barbados nunca estuvo el nombre de la inhabilitación. No, pero sabemos que mediáticamente ellos le dieron la vuelta a la torta porque lo que sí no hay que superestimar es ese poder de manipulación mediática que ellos tienen. Ahí lo que sí hay que decir es que el gobierno muy seriamente soltó a un Roland Carreños, le dio libertad. Salió gordo, yo lo vi. Sí, salió gordito, como rezo. Estaba hasta más, bueno, más afeitado que tú. Sí, 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 claro, cómo no. Es que eso es una cosa, en esta extraña dictadura venezolana la gente entra, por ejemplo, Leopoldo López entró a la cárcel de Ramo Verde, salió papeado y preñado. Aunque hacía el amor con cucarachas. Hacía el amor con cucarachas y salió tocando cuatro. Mira, escuchen esto, mi mayor temor no es la pantomima de ayer, mi mayor temor no es el fraude que se cae por su propio peso, así como se cayó el interinato. Bueno, en el 2019 fuimos coherentes y lo mismo que hoy me están haciendo, hoy de atacarme, insultarme, lo vi en el 2019 cuando les decía que lo de Guaidó no iba para ningún lado. A mí no me importa ese blue porque eso se va a caer y otra vez, bueno, ellos tendrán que asumir las consecuencias de la frustración y de la decepción. A mí lo que me interesa es que esa señora ha dicho que en lo que ella se convirtiera en la líder de la oposición, que eso se le iba a dar la primaria, ella iba a reorganizar el tema de la negociación y el tema del grupo que asiste a México a negociar con el gobierno. Y ella ha demostrado que ella es antinacionalista. Si alguien no quiere este país es María Corina Machado. ¿Por qué lo dices? Bueno, pero una persona que pide intervención militar extranjera, una persona que llora porque que hay que activar el RP2, que hay que aplicar el TIAR, que hay que aplicar la responsabilidad de proteger, que ya que los marinos, una fuerza internacional militar tiene que venir ya al país a salvarnos. ¿Tú puedes creer que es una persona que quiera el país? Mira, aquí está el calientico de la rueda de prensa que a esta misma hora desarrolla el PSU. Mira, aquí dice, y cito a Dejuzgado Cabello, dice, ayer la oposición hizo un evento que tiene más de un año, es la crónica de un fraude anunciado, que es una burla inclusive para alrededor de las 600 mil personas que fueron a votar para ellos, pero ellos prefieren mentir y tratar de inflar esos números. Mira, 600 mil personas hablan. Ahora me voy a ir para la lista de Dejuzgado, los resultados de Dejuzgado, me quedo con los resultados de Dejuzgado. 600 mil personas votaron. 600 mil personas. De 600 mil a dos millones, ¿cuántas? Dos millones quinientas mil, dijeron. Increíble, ¿no? Hay que ser descarados para decir que votaron dos millones quinientas mil personas y tú lo que viste fue nada más unos centros nucleados en el... Esto esté allí para que pareciera que, bueno, el tema del número sin duda más es importante, ¿no? Porque se ha querido vender como que eso fue una narrativa, el tema de los medios de comunicación, de cuándo, estamos hablando de mucho poder económico. De muchísimo dinero. Alguien pudiera pensar que María Corina no tiene dinero, eso lo financia ella, ¿quién paga esa nómina? No, ya tiene financistas extranjeros, bueno, y ahí, por lo menos, se ha hablado varias veces de banqueros, banqueros venezolanos que hoy están prófugos en el extranjero. Escotec, uno de ellos. Y me serán del, no me recuerdo, el federal, del banco federal. O sea... Tiene unas acciones ahí en EBTV Miami. Si alguien maneja recursos y quedó demostrado, porque ustedes no me van a decir, aquí ningún influencer, ningún influencer hace ninguna propaganda de gratis. Y todos sabemos que la nómina comunicacional de Guaidó costaba mucho dinero. Dígame a mí que hago todo por intercambio de cachitos, cosas así, y yo ley, peligro de intercambios. Entonces, eso cuesta mucha plata. Pero entonces volvamos al punto que de verdad me preocupa, que ella venga, yo creo que este país ya ha sufrido lo suficiente. Y el alivio de sanciones, porque tenemos que recordar que no nos levantaron las sanciones, nos flexibilizaron las sanciones. Esa flexibilización de sanciones, en Estados Unidos opera mucho algo que se llama lobby. Y ella va a mover su lobby, que ahora está asociado con el otro psicótico, que es Leopoldo. Dos personas que no quieren al país, están asociadas. Tres personas que no quieren al país, porque todos sabemos, y lo vuelvo a denunciar aquí, que ellos se entremezclan con el señor Rafael Ramírez. Claro. Entonces, tres personas que no quieren al país, pueden hacer que esos avances que hemos estado viendo con las negociaciones de Barbado y con las negociaciones que no salieron en la mesa, porque esto también hay que recordarlo. Esa plataforma que terminó de enterrar María Corina. María Corina es el único triunfo, y me permiten los dos caballeros decirlo. Señora María Corina, a usted se le va a agradecer y se le va a reconocer haber enterrado a lo que quedaba del G4 y la plataforma monetaria. Dejó en el camino a líderes como Capriles, al mismo Rosales, al mismo Ramos Alú, porque Ramos Alú con esa locura que hizo con Prosperi, que si Prosperi se baja, no se baja, ahora lo deja solo. ¿Qué padre mata a su hijo? Empecemos por ahí. El padre de Kafka. Ah, bueno, aparte. Aparte. Carpa al padre. Pero es que sabemos que él no tiene escrúpulos. Henry Ramos Alú es una de las personas más nefastas de la política venezolana. No tiene ningún tipo de escrúpulos y no le importa matar a su hijo. Chicos, si hasta hace tres días ese era tu muchacho de oro, y ahora viene y los deja solo porque el muchacho decidió no meterse en el juego. Inclusive discutieron unas horas antes si se retiraba o no. Yo no creo. ¿Tú crees que lo discutieron? Yo te apuesto. El otro que se iba a retirar era César Pérez Viva. No le cambiaron el centro electoral. Él quería votar en Caracas y lo dejaron votando en el Cácero. Yo les apuesto a usted, ya te voy a hablar de Pérez Viva, yo le apuesto a ustedes dos en este momento que cuando la primera vez que Prosperi salió haciendo las denuncias no lo hizo solo y que Henry Ramos sabía de eso. ¿Por qué no se retiró? No, porque es que Henry Ramos no se lo iba a permitir. Porque es que si a D se retira. O sea, él no se retira por presiones de Henry Ramos. No puede negociar, hermano, no puede negociar. Henry se retira de su paso. No lo meten en la junta directiva de CICGO y para usted de contar. No puede negociar, pero no nada más eso. Recuérdense que aquí hay un bono que es el de los héroes de la democracia. Te sales de ese tinglado y la cara de Dels ayer. La cara de Dels al lado de María Corina cuando decían... Horrible. Entonces María Corina, 500 mil votos, Delsa, 4 mil. O sea, la cara fue... Yo vi como dos muñequitos sodomizados. Uno era el que fue el candidato presidencial que se dio a robar las elecciones. A Andrés Velázquez. A Andrés Velázquez agarrándole la mano así. Y a... ¿Cómo se llama? Y a... Y a... Y a Caleca. Y Caleca al lado. Y que nosotros también lo hemos denunciado. Qué pena con Caleca. La señora María Corina sufre de una cosa, por favor, para que ustedes sepan que eso se llama afefobia. Miedo a la cercanía. Ella después, inmediatamente que usted le agarre la mano, ella va y se va, se entra en una especie de cápsula de criogenización para quitarse todas las bacterias a las personas que se acercaron. Mira, escucha esto. El Pérez Viva, incluso, sé por gente muy cercana a él, que él tuvo intención. Lo que pasa es que ha habido una satanización de todo el que disiente en ese lado. Y por... Aunque Pérez Viva hubiese querido renunciar, él nada más el hecho de que le iban a decir que el gobierno le pagó, porque ahora resulta que todo lo que sea disentir es porque el gobierno te paga. Si tú opinas contrario, es porque Maduro te pagó, porque ya no te pagó. Si tú te retiras la primaria, fue porque Maduro te pagó. Si tú no estás de acuerdo con Mercurio, es porque Maduro te pagó. Además, el mismo cliché de cuando Guaidó, porque cuando a ti te decían en el interinato, el que no apoya a Guaidó es porque apoya a Maduro. Hasta cuando ese chantaje... Es la misma posición maniquea que pasa, por ejemplo, con el tema de... Que de hecho lo decía un agente del Mossack israelí, de que cuando yo quería anular a una persona, yo decía, usted es antisemita porque me criticó a mí, y con ese antisemita tú no te ibas a quitar nunca esa cosa. Es la misma técnica y táctica que está utilizando María Corina y un sector de José Brito es aliado del gobierno, Manuel Rosales es aliado del gobierno, el Conde del Guacharo es aliado del gobierno, o sea, menos ellos. Todo el que no esté en su cónclave es aliado del gobierno. Y es lo mismo que pasa con el tema Palestina-Israel. O sea, si tú haces algún comentario en favor de las víctimas palestinas, porque tú eres de jamás, pero por Dios. Ahora, ¿qué va a pasar? Uno se pregunta si es que esta posición que ha asumido Ramos Ayub esta mañana, quiere decir que se pasa nuevamente al ala, o apoyando al ala radical de la oposición, ¿qué va a pasar con las otras oposiciones? Es decir, ¿la oposición se va a quedar sin candidato de cara al año 2024? Manuel Rosales se va a lanzar. Luis Eduardo Martínez se va a lanzar. El Conde del Guacharo se va a lanzar. El otro es el evangélico, Bertucci se va a lanzar. Mira, analicemos algo. Y Bertucci tiene un millón de votos. Porque además María Corina no quiere nada con ellos. María Corina no va a negociar con ese sector. Bueno, no sé, ya va. Porque si ella fue capaz de negociar con Leopoldo, después que los criticó, después que los llamaba chusma, bueno, que eran unos ladrones y toda esta cosa, y no le importó abrazarse con Freddy Superlano, ya yo de María Corina Machado puedo esperar cualquier cosa. Ahora bien, bueno, dependerá de si esos sectores caen en su trampa, por supuesto. Ahora vamos, aquí hay un punto interesante. Fíjate que, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es la segunda parte? Ahora viene la pelea porque ella tiene que hacer como del lugar que ya le quiten esa inhabilitación. Y el gobierno, te voy a decir algo, le llega a quitar la inhabilitación y se cae el otro día, porque yo no creo que la base chavista le vaya a perdonar eso al gobierno. Bueno, pero, yo no lo veo viable, que el gobierno le levante, ni siquiera por presión de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero es que yo creo, no, es que yo creo que nosotros no nos puede presionar nadie dentro de nuestro, cuando actuamos dentro del marco del derecho interno. O sea, aceptar una presión de este tipo es como que entonces nosotros ahorita, bueno, vamos a presionar, no le vendemos más petróleo a Estados Unidos si no le quitas todas las acusaciones que tienes a Trump. O sea, eso no opera así, eso no opera así. Y yo tengo que decirle algo a María Corina, hay un sector que está muy interesado en la implosión de la figura de María Corina y no es necesariamente el gobierno. No, es que quien ha jugado contra ella, bueno. Es los mismos Estados Unidos. Pero es que hay un sector de Estados Unidos que entendió que esa no es la vía. Hay un sector en Estados Unidos que entendió que después del paquete chileno de Guaidó, ellos no pueden volver a poner en riesgo su relación, no nada más con Venezuela, sino con la región. No, yo no veo a Estados Unidos apoyándola, exceptuando que el lobby este que ella ya tiene, que se lo hace Smolansky, que se lo hace Ledesma, que se lo hace Leopoldo López, que ese lobby se mueva con mucha fuerza para buscar apoyo en sectores radicales. Para que ella sea recibida en la Casa Blanca como fue, por ejemplo, Guaidó recibido por Trump. Correcto. Sí, sí, sí. Mira, aquí yo estaba buscando una frase sobre política y creo que este programa al día de hoy tiene ese objetivo y por eso los ataques y por eso esta debe ser como la bandera de nosotros, ¿no? En estos podcast que hacemos y en estos programas especiales. He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos. Y por eso nosotros estamos hoy brindándole una serie de cajas de herramientas a ustedes para que usted tome una determinación. ya dice, Diosdado dijo 600 mil, Bernabé dijo 800 mil. Indira dijo 900. Indira dijo 900. A mí me llamó Chemel ayer y me dijo, están en un 6, un 7 por ciento con un caudal, o sea, con el panorama electoral venezolano de 22 millones de votos, es lo que estamos nosotros planteando. Bueno, son cosas. De hecho, busca temprano, yo guardé ese tuit. Pero después de cómo que cambió. Claro, bueno, las presiones. Cambió no, lo llaman las presiones. Las presiones, hermano. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas. Facturas. Mira, eso no lo dijo Indira, lo dijo Shakira. Fíjate algo. Ellos van a buscar... Eso es un buen lema para ti, ¿viste? Eso no lo dijo Indira, lo dijo Shakira. Y rima y todo. Y además son libanesas, ¿no? Total. Ah, viste, agárrate. Total. Mira, aquí lo que se viene ahora es la segunda fase del plan. Ya se cumplió la primera, el engaño, el choque. Yo pensé que iban a salir hoy a buscar gente despavorida para cerrar las calles en el este de Caracas, pero no pasa nada. Mira. O es otro plan, es para el otro año, ¿no? Es que eso va a venir en el momento en el que le terminen de decir que no va. En el momento en el que ella de verdad sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo, ahí es donde ellos van a apostar al tema de la violencia. Ahora, ¿tú crees que fue, y digamos pensando ya en el análisis, que fue un error del gobierno dejar que María Corina o que esta primaria se realizaran? No, al contrario, el gobierno se fortalece, porque el gobierno demostró, bueno, en cualquier... Ahora, un sector radical que dice que no, que porque no detuvieron. Ojo, donde, no, porque el gobierno lo que sí está obligado, como en cualquier país del mundo... Pues nadie se deja tumbar si de la nada. Investigar, no, investigar los fondos con los que se montó la parafernalia de ayer, porque eso puede significar... ¿De dónde salió? Hay que hacerle auditoría a todo eso. Bueno, ya va, el lavado de dinero. No, es que las rifas, eso nunca dio resultado. Ellos nunca dijeron quién ganó los premios, cuántas rifas vendieron, cuántos tiques. El gobierno tiene que dejar... Es como que tú mañana quieres hacer una elección privada aquí, aquí en Venezuela News. Vamos a escoger quién es el rey momo de aquí, quién es la reina. Chévere, el gobierno no tiene por qué meterse en esto. El rey momo es Robert Galván. Ahora, ahora, usted tiene que rendir cuenta de dónde usted sacó una cantidad de dinero que no estamos hablando ni de 10 mil ni de 20 mil dólares para organizar eso. Esas sí son cosas donde el gobierno puede entrar. Lo que el gobierno no puede entrar es en el hecho de que ellos se quieran mentir, que quieran organizar mil primarias de esa manera y reírse. Templetes navideños. Eso es... Y robarse entre ellos mismos. No, no, no. Eso es un tema, por eso nunca estuve de acuerdo ni con lo de Rati, ni vamos a parar esto, ni utilizar el TCJ para esto, ni para el otro. No, 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 no. Ellos quieren hacer mil primarias y que a esa mentira mil veces que la hagan. Pero aquí hay unas leyes. Sí. Aquí hay unas leyes. Ahora, ¿qué viene ahora? La señora va a continuar con su plan, ella va a continuar tratando de buscar aliados, ella va a tratar de luchar por su habilitación. ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos? Los venezolanos tenemos que rechazar efectivamente cualquier propuesta que nos vuelva a llevar a la violencia. Este país necesita salir de la crisis política. Este país necesita... Y ahí yo sí te digo, yo sí te digo... Yo creo que vamos rumbo a eso, ¿no? El que salga a la calle a querer otra vez aprender calle, cuando estamos más bien en medio de un proceso, hay negociaciones, hay cosas, y el que quiera salir a encender la calle, el gobierno tiene que actuar con mano dura porque entonces ya no estaría ir respetando a los que queremos vivir en paz, ¿vale? Yo quiero que este país progrese. Es un titular, el que quiera ir a encender la calle, el gobierno tiene que actuar. Es un titular. Es que tiene que actuar. Mira, a ver, hermano, ya estamos llegando a diciembre, todos los fines... Ya, por ejemplo, ahorita este fin de semana... El fin de semana pasado fue a voz base. El próximo, Luis Fonsi, yo no sé qué quieren hacer con nuestros ahorros. Mira, a ver. Ajá. Hay algo. Hay algo. Hay algo. Perdiendo plata en esas entradas de conciertos. Para que no digan que los tres, que son unos desalmados, va, va, va. Hay algo que yo quiero reconocer. ¿Qué vas a reconocer? Si salieron, ¿cuántos fue que dijo Diosdado ahorita? Seiscientos mil. Ok. La teoría... Bernabéz. Bernabésca, ochocientos mil. Mira. Y la de Indira, novecientos. Ajá. Si salieron, seiscientos, ochocientos, novecientos, un millón. Esa gente merece respeto y merece reconocimiento. Lo acaba de decir Diosdado aquí. Lo acaba de decir. Respeten a los electores que fueron a la mesa. Bueno. Y que no vaya a decir Diosdado que me copió, porque yo no estoy viendo la rueda de prensa. Este, esa gente merece respeto y reconocimiento. Pero les voy a dar un dato. Creer que ese... Vamos a redondearlo. Vamos a hacer bueno. Muchachos, espíritu de la Navidad, porque Maduro no va a anunciar que la Navidad es en el 1 de noviembre. ¿Qué te pasa? Ya la próxima semana. Bueno, espíritu de la Navidad. Vamos a hacer buenos con ellos. Vamos a decir que sacaron un millón. ¿Les parece? Vamos. Aquí los tres... Vamos a otorgarles la posibilidad. Este trío decidió que sacaron un millón. Trío. Un millón. Este trío de duendes. Vale, si son mal pensados. ¿Está viendo? ¿Ustedes están viendo? Ñomi, ñomi. Este trío de elfo. A los tres ayudantes de Santa. Aquí estamos los tres ayudantes de Santa. Vamos a redondear. Vamos a regalarles hoy de Navidad un millón de votos. Regalo de Navidad anticipado. Un millón. Ese millón de personas no necesariamente fueron a aclamar a María Corina y a votar porque la reina María Corina. Hay un sector de oposición que quiere expresarse y que quiere votar. Más bien, ese es un millón de personas que están diciendo, miren, la vía es electoral. Y eso es más bien una cachetada para una señora que dijo que en dictadura no se vota. Y que había que invadir al país. Y que había que invadir al país. Como ella le explica, es más, son tan brutos que ellos no han calculado la incidencia política de su mensaje. Porque una gente que dijo que en dictadura no se votaba y que salgan dos millones y medio, según ellos, a votar, entonces son dos millones y medio que le está diciendo no seas mentirosa que en dictadura sí se vota y por eso salimos. Ese millón de personas que nosotros decimos, aclaramos que decidimos que era un millón. Punto. Ese millón de personas, hay que respetarlo y reconocerlo. Pero si ese millón de personas realmente votó por ella porque ella genera un sentimiento en ellos, porque no han salido a celebrar el triunfo de su líder. Es curioso, ¿no? Entonces yo creo que más bien ese millón de personas sale a votar más bien, primero porque están cansados, están frustrados. Acuérdate que el interinato le vendió gobierno de transición, elecciones libres, el mantra, y nunca lo pudieron hacer. Y ahora ese millón de personas vio la posibilidad, la oportunidad de salir ayer a expresarse y lo hizo. Yo a ellos mi respeto, pero yo dudo que esa gente, que toda la gente que salió a votar ayer, era porque la aclamaba. ¿No conocen la teoría del cisne negro? No, pero la puedes echar aquí. Es una metáfora que en el ámbito económico o político describe aquellos sucesos que ocurren por sorpresa. Lo de ayer, o sea, la teoría del cisne negro, ayer ocurrió, por ejemplo, en Argentina con Sergio Massa. Totalmente. Pero había ocurrido en el primer momento con mi ley. Correcto. A mi ley nada más le tuvimos que dejar el espacio para que hablara, se explayara, como le pasó a Rodolfo Hernández, el candidato colombiano, el viejito colombiano del TikTok, para que fuera decreciendo. Yo creo que hay que dejar a María Corina que hable. Estoy de acuerdo contigo. Para que la gente se vaya dando cuenta. Es más, hay un video de María Corina. El de la mamá. Hay un video de María Corina que yo le llamo, ya no la teoría del cisne negro, sino la teoría del mango. La del mango. Ustedes han escuchado el video que ella hizo una entrevista en estos días, que dijo que ella ponía unos primos a que recogían los mangos y ella se los compraba a menor precio. Y esa es la teoría de María Corina, en realidad. No, no, pero a mí no me impactó eso, porque, ajá, yo también vengo a familia de Libanes y yo también, mira, vamos a ver que siempre. En business, business is business. Win to win, win to win. Siempre estoy turpeando, claro. Pero ella dice allí, bueno, la verdad, bueno, yo le ponía, se los pagaba un precio bien miserable. ¿Really? ¿En serio? Vamos a poner ese videíto si lo tenemos por ahí. La teoría del mango chupado en María Corina. El mango miserable. El mango miserable. Vamos a ver el video y ya regresamos. Es que, por ejemplo, yo, yo, ajá, yo trabajaba con los que yo trabajaba y vamos a vender cositas y vamos, pero nunca los consideren miserables, ¿vale? Cosas están pasando. Vamos a ver el video y ya venimos. Y como yo era la más grande de los primitos, los sometía, los sometía. Y entonces los ponía a agarrar mango y hacíamos, pero unas bolsas de mango, así, y las ponía que todos las vendieran. Y por supuesto yo les daba una comisión marginal de los que recogíamos. Y en eso mis tías se enteraron. Y yo ya tenía una fortuna para esa época. Yo eran como 100 bolívares, pero era literalmente una fortuna. y me decían, María Corina, estás explotando tu primo. Y me hicieron donarlo a la casacuna blanca baldó. Yo tenía como un mes de trabajo vendiendo mal. La estructura familiar es de los machados fundadores del Partido Comunista. La explotación, entonces, es algo que está en sus genes. En sus genes. Pero no le salió la explotación por el lado de la familia de izquierda porque hay un machado, Gustavo Machado, ¿qué se llama, no? Que fue fundador del Partido Comunista. A ella eso le pareció gracioso. Mira, hay un tema en que... A mí no me da la risa, pero ni un poco. Una comisión marginal. Una comisión marginal. ¿Qué es lo que pretende ella, por ejemplo, hacer negocios con los gringos y darnos una comisión marginal al pueblo? Recordemos que ella va a vender PDVSA. Porque usted quiere que... Ya la puso en vena privatización, por cierto, de la CBG, de la Canteve también. Porque ella necesita recuperar todo el dinero que su familia ha gastado también en su campaña. Acuérdate que ella tiene veintipico años en la política sin facturar. Mira, a ver, sobre el tema de las contradicciones. Veíamos a un Capriles ayer cuando votó y él, bueno, hizo su derecho al voto. Después, cuando María Corina gana, él se expresa y, bueno, felicita a María Corina. Pero Capriles a su vez se retiró porque reconoció que estaba inhabilitado. Entonces uno no entiende realmente tanta locura. O sea, te retira porque sabe que estás inhabilitado. No te puedes postular, vas y votas y felicitas a una inhabilitada. Y apoyas a una inhabilitada. O sea, es una cosa rara. O sea, no sé, ¿cómo se puede explicar eso? Mira, yo te voy... Hay dos formas de explicar las cosas. Siempre le digo a mi gente. Te la puedo explicar la versión rápida y la versión larga. La versión larga es explicarte toda una teoría. O sea, depende del caso. Depende del caso. Pero mira, es que en este caso, la teoría de la versión larga, te tengo que explicar el origen de esa oposición y todo eso. Pero la versión corta es que María Corina los embrujó y se los metió a todos en un bolsillo. Y esto es lamentable. Porque eso sí es un triunfo que hay que reconocerle a ella. O sea, llevar a un Capriles... O sea, perdieron por omisión. Se quedaron así para... Total, total. Ellos dijeron, bueno, ven mamias todo. ¿Por qué ellos no se frenaron en la primaria y se bajaron de la primaria cuando se enteran que Súmate iba a ser el organizador? ¿En serio podían tener más credibilidad en Súmate que en el CNE? Y es que acaso nosotros... Que esto sería material para un segundo programa. Hablar del antepasado, de los antecedentes, perdón, de Súmate. No es la primera vez que Súmate organiza un evento electoral. Y no es la primera vez que Súmate se ha envuelto en escándalos de malos manejos y de fraudes. Teresa Alvánez habrá manejado los del tema de los cuadernos. No, no, Teresa Alvánez va a ser una gran fogata. ¿Ah, sí? Sí, en estos días. La próxima semana ya va a quemar todos los cuadernos electorales. Piromaníaca, la señora. La piromaníaca. No pueden dejar prueba de nada. Me están llegando aquí unos... Creo que unos videos que están montando y mostrando en estos momentos Diosdado Cabello. Por favor, el equipo de producción, para que los vea, los analice. Y si los podemos montar, los montamos, por favor. Y, bueno. Ya le está dando la vuelta al mundo. El tema de la... Bueno, los medios de comunicación ya toman esta declaración que ha oficialmente el Partido Socialista Unido de Venezuela, en voz de su vicepresidente Diosdado Cabello, donde dice que estima en 600.000 las personas que participaron en esta consulta. Bueno. Siempre viene Diosdado Cabello a guardar en las fiestas. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Siempre pasa. Son cosas que se van generando, pero bueno, que hace parte un poco de la sensatez en la política. Pero fíjate que coincide con lo que tú estás planteando, porque él dice, esto va a permitir acabar. Esto que, este fraude que se monta, va a permitir acabar, es una cita, va a permitir acabar con los partidos tradicionales, porque eso es en contra de ellos. Correcto. Habla de Copey, habla de Adey. No, no, o sea, Roberto Enríquez, imagínate, el mismo Andrés Velázquez, la misma Delsa, o sea, ahora, ¿cómo se va a llamar? Porque, recordémosle a la audiencia que ellos vienen de la MUT, después el G4, del G4 el G3, después el G1 más, no sé qué, y terminaron en la plataforma. Ahora, ¿cómo se va a llamar este nuevo cónclave? No se sabe. Donde le incluye a ella. Pero aquí lo que hay que decir fundamentalmente es, uno de los planes de María Corina es crear un nuevo movimiento que no se va a llamar 20. Y ella se va a convertir como la que hace el Santiamén, como la portaaviones, entonces ella va a decir, mira, tú quieres mi apoyo, yo te voy a poner de alcalde de El Atillo. O sea, candidato de El Atillo para las próximas elecciones. Ella no está pensando en elecciones, ella está pensando en construir un movimiento. Que no lo pudo construir en veintipico de años. Que no lo pudo construir en veinticinco años, pero que lo pretende construir ahorita. Y entonces, por eso es que hay un sector de la oposición que le llama a María Corina el chavismo azul. Totalmente. Hay que darle las orejas a la oposición. Yo le hablo las orejas a la oposición, digamos, moderada, que era lo que estaba conformado por la plataforma, por la Alianza Democrática, donde entonces hace vida a Timoteo, Bertucci, Brito, toda esta gente. Ellos tienen que terminar de alinearse y terminar de trabajar también en sus candidaturas. Porque una de las cosas que fortaleció a María Corina es que ella ha venido, que la fortaleció dentro de su cuento, ¿no? Dentro de su historia y dentro de su limitación radical. Dentro de su techo. Ha sido que ella ha venido corriendo sola. Y efectivamente, si hay un sector que quiere expresarse y la única que está corriendo es ella, bueno, se decanta por ella. Porque del otro sector de oposición no ha habido todavía candidaturas con firmeza. Ahora te pregunto, estos resultados en ese contexto, en esta aventura o esta épica narrativa que se plantea, ¿quiere decir que se le ha derrotado el sector opositor conciliador que ha buscado dialogar con el gobierno, por ejemplo? Sí, este sector conciliador, que además no es poca cosa. Vamos a hablar un poquito de números. Eso, habrá gente que sepa, ¿qué pasa con el sector que califican de alacrán? Porque si hasta ahorita le decían alacrán, ahora con este aluvión van a decir, bueno, entonces uno... Esa oposición conciliadora ha quedado de alguna forma, y lo voy a decir con dolor, porque además muchos son mis amigos. Pero es que tengo que hacerlo, porque les tengo que llamar la atención. Ellos se tienen que poner las pilas, como decimos en el pueblo. Porque ese sector evitó en 2019 una guerra civil en este país. Y con la valentía, aún, mira, los sancionaron, la amenaza, el psicoterror, toda la campaña de desprestigio. La persuasión, la extorsión. Esos tipos dieron un paso adelante y dijeron, ya va, este no es el camino. Pero ellos han permitido que la voz del extremismo y de estos sectores, que son precisamente los que nos entramparon en la crisis, sean los que se imponen y los que tenemos... A todas estas, una pregunta random. ¿Qué se hizo Leosériz García, que no ha dicho nada? ¡Ya va! Mira, ¿qué hacemos? Dos contrabundos. Tú eres el que tienes que explicar eso. Pero porque estás tan erótica, vale. La polémica. Vale, pero muchachos, ¿quién es el leocenólogo aquí? El que tiene que hablar de los... No, 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 estoy preguntándote. Tú sabes que tú haces seguimiento de medios, no ha dicho nada. A mí, a mí me dio... Yo procuro no hablar de él por la misma cita que tú hacías, de que no hay cosas de las cuales es mejor dejar correr y que se explayen. A mí me dio mucha risa un tuit cuando lo de las negociaciones de verbado, porque él pone un tuit y dice, bueno, el único... Hemos sido los únicos en él. Que han hablado en contra de las sanciones. Que han hablado en contra de las sanciones. Ya va, mi amor, o sea... ¿Te la pasabas con Almagro? No, no, pero es que no es eso, porque yo también he sido amiga de Almagro. El tema es que es mentira. Él no ha sido el único, pero por Dios. Yo misma, y peor, porque es muy fácil decir desde aquí, no a las sanciones, pero yo le decía en 2019 ahí al lado de la Casa Blanca. Entonces, si querías que te hiciera un comentario, ese que te hice. Lo hiciste. Pero no vamos a preguntar más cosas, porque todos vimos el video polémico, pero bueno. Mira, tenemos el video, ya mandé el videito por ahí. Bueno, estamos ahí preparándolo antes. ¿De qué? Hay unos números. Ajá. Hay unos números. Pero mira, el 21 de noviembre, en las elecciones regionales, la MUT sacó 1.956.000 con 14 votos. La MUT completita. ¿En qué fecha? El 21 de noviembre, la ahorita, las elecciones regionales, la del 2021. Sí, sí, sí. La de gobernadores que tuvieron como tres gobernadores. Imagínate tú, entonces, ¿cómo esta gente en una primaria? Ve, mira. Que le metieron plata. Pero sacan números. Que no son unas primarias como la gente quiere plantearlo, presentarlo como unas primarias modestas. No, modestas. Y la cantidad de ADS y cosas que le han metido en las redes y todo esto. No. Mira, 1.956.014 votos sacó la MUT en un proceso que duró todo el día, desde las 6 de la mañana hasta la noche, con CNE, con todos los centros abiertos, con todas las mesas. Si se queda una persona a las 6 o está una persona en la cola, se quedaba hasta las 8 o 9 de la noche. 1.956.014 personas. Y esto para nos quieren decir que votaron 2.500.000. Hay otros números. Los no alineados, en esa misma votación, entiéndase, la Alianza Democrática, Fuerza Vecinal y otros factores, sacaron 2.454.638. Esos, ninguno de los actores de los números que te estoy dando están hoy alineados con María Corina. Entonces, si vamos a hablar de matemática, vamos entonces a buscar un pizarrón, vamos a colocar todos estos números para que veas que la historia de los 2 millones y medio de ayer no te cuadra por ningún lado. es un poco disparatado, por cierto a nivel internacional también se quiso hacer mucha bulla, con imágenes de Miami, de Madrid apareció por ahí Leopoldo López a mí la única imagen que me quedó fue Federico Alves con un sombrero diciendo que le estaban sacando que no lo dejaron votar a punta de pistola no lo dejaron votar bueno imagínate, si eso ocurre ya y además también la campaña, aquí también hay que decir hubo una pequeña campaña de odio el día de ayer, cuando Carlos Prosperi fue al centro electoral lo callapearon y por eso yo tengo que decirles algo nosotros no queríamos prestarle a ustedes el argumento, porque yo quería ir a hacer la cobertura, pero también sabíamos de un plan que había y que si se presentaba por allá un reportero con digamos por ejemplo un Michel Caballero etcétera, etcétera, un carvajalino le iban a caer a golpes, porque era la orden de generar la noticia o convertir la agresión en el hecho noticioso mira yo les digo algo más ayer, ellos tenían dos planes plan A y plan B uno de sus planes, una de sus mayores apuestas era realmente a que grupos molestos, violentos de cualquier, toda la política salieran a robarse las cajas a crear caos, porque eso les iba a evitar el mal rato de tener que hacer lo que tuvieron que hacer en toda la madrugada que era inflar los números, porque simplemente bueno tuvimos que suspender el proceso porque se llevaron las cajas porque pasó esto y todo, pero igual ganó María Corina correcto, entonces ayer se demostró que mientras tú los dejas correr a ellos ellos se cocinan en su propia salsa si ayer hubiese salido alguna persona afecta o al chavismo o a la misma posición molestos con ellos a generar algún tipo de caos le hubiera dado la excusa perfecta a ellos hoy yo creo que ellos siguen perdiendo porque explícame qué estrategia puede ser la de auto mentirte es como que yo diga, ay que Michelle te enamora de mí entonces me enamoro sola el autoengaño compa que le parece a esa morra la que anda bailando sola cuando yo vea a Michelle mañana con otra muchacha me va a caer el balde de agua y me voy a dar cuenta que era mentira que Michelle no estaba enamorado de mí déjate bien déjate ilusionarla déjate ilusionarla bueno vale viste yo es lo que estoy tratando de hacer un simple de lo que va a pasar tenemos un video el video que está ahorita que va a correr en las redes sociales así que muy pendiente de este video que va a pasar en este preciso instante de la rueda de prensa y me dice bueno llenala con eso ya le dijiste a él llenala porque me estaba diciendo que lo aumentara a 200 ¿ya? no si me dijo aumentale a 200 y ponle a María Corina 50 ajá no no puede no no o sea no en los 81 tiene que aparecer ajá entonces que vamos a hacer él me dijo bueno llenalo aquí como tú le dijiste ya al alcalde porque ya le dijiste oíste aquí le dije y muere todo ahí exacto dale dale no vayas a meter nada de las papilitas nada del libro nada tranquilo que tú no estás hablando con quien con quien que querida dale 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 pues que nieca querida ahí está bueno otra muestra más de cómo eh bueno eso ni siquiera es acta mata voto eso es no oye esto es un esto es un descaro hermano y por eso ese sector quería elecciones manuales y por eso ese sector quiere el control de CNE a través de un organismo paralelo como Súmate para poder sumarle votos Súmate es sumarle votos a María Corina correcto y quiere cambiar por cierto y quiere cambiar por cierto la la el tema logístico porque hay hay un planteamiento según el cual hay que dar resultados a medida que se vaya dando el proceso electoral ha planteado un sector por cierto desde el punto de vista técnico tenemos hay un segundo video tenemos otro video vamos a ver si tenemos el otro video y ya para ¿cómo se llama? despedir este programa el día de hoy vamos a ver si lo tenemos ahí a ti se contaron los votos en la caja hubieron 201 votos 92 Superlano 81 María Corina 25 Carlos Prosperi uno de Xisolózano y dos nulos cuando no coincidió con la firma vean lo que pasó hubieron 5 5 nada más 5 trabajadores de Corpo de Ley que hablaron con Carolina que no iban a firmar y ellos votaron pero los otros votos el único que manipuló los tarjetonos se llama Crisanto entonces ellos en vista de que no yo digo ¿qué pasó aquí? pues si no coincidió tú sabes lo que es que hay que quedarse tranquilo y decirme bueno Nieve esto no se puede estar diciendo aquí en el pueblo porque nos va a percibicar pero vamos a tener que impugnar yo le dije yo con mi experiencia yo dije bueno vamos a impugnar impugnamos en una hoja blanca y impugnamos porque no no coincidió en la caja con la firma y firmamos todo pero el acta de escrutinio que está blanquita con la firma de ellos ¿me estás entendiendo? yo no entiendo que me tocará las actas pero están firmadas por ellos ¿y le puede poner cualquier cantidad de 5 mil votos? ay coño la madre le vas a poner 100 votos huevo la cuestión es que yo le he quitado un foto al acta que se hizo en la hoja blanca no importa no importa le pones 100 votos le pongo 100 votos 100 votos más a 192 increíble 192 ok si mandas esta vaina este ya está y listo lo que vas a mandar son las actas lo vas a mandar a salir ya de este video como para las conclusiones finales de tu programa señor Michele bueno hablando claro sin duda un reto un tema de retos y de escenarios que no sabemos que exactamente va a pasar es decir el sector radical de la oposición es el que se va a empoderar va a crecer es el que va a definir y es el que va a normar la conducta de la oposición esperemos que no esperemos que no porque este sector no quiere una solución para el país este sector lo que quiere es cumplir el sueño del niñito que yo bueno me va a ser presidente sueños o menos tú sabes quien quiero escuchar yo al señor Claudio Fermín yo quiero yo quiero desde aquí ha sido uno lo que ha sufrido más yo quiero desde acá desde Venezuela News del programa de Michelle hablando claro con Indira que es la muchacha más viral de las redes la trendy invitar a Carlos Prosperi a que se siente en esta a que nos diga a que a que a que se pueda expresar en esta mesa en Venezuela están las puertas abiertas porque sabemos que viene una censura una censura dirigida y teledirigida por el gobi por la gobernanza mariacorinista con los medios privados por cierto pero ya va a que mencionas ahora Prosperi hubo una un toma y dame por cierto entre Vladimir y un periodista de la fuente electoral tú lo viste duro 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 se dieron duro y él también se dio con Prosperi y bueno cosas están pasando bueno yo creo que esos mercurios retrógrados yo siento que bueno no hablemos de primaria ayer lo que hubo fue la elección de la junta de condominio ¿tú te vas a lanzar? de diputada ¿de diputada? ¿te vas a lanzar de diputada? ¿por qué partido te vas a lanzar? por los que sean todos los que me quieran menores de Maracorina tú nos estás pegando cachos a nosotros y estás saliendo en podcast de Globovisión o fue una sola vez no me invitaron una sola vez que para abrirlo mira le voy a decir a la gente de Globovisión que para saber de podcast por favor vénganse para acá y los enseñamos ¿qué le ha parecido el señor este duque fuerza vecinal? ¿qué le pasó fuerza vecinal? ¿cómo quedó fuerza vecinal ahí? bueno yo creo que ellos como todos los partidos tienen que hacer una revaluación yo le tenía mucha fe o le he puesto mucha fe a fuerza vecinal porque acuérdate que ellos nacieron justo en medio de la abstención cuando dijeron ellos se separan de hecho de los de de Pejota y de todo esto algunos de Pejota entonces siguiendo esa lógica ellos no tendrían por qué por qué apoyar este tipo de 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 eventos o de cosas que lo único que llevan al radicalismo porque ellos han sido primero unos alcaldes en su mayoría bueno por lo menos en el caso de Duque en el caso del de lechería sabes se ven que son alcaldes bueno que están cumpliendo con sus cosas yo no veo a los vecinos de ellos quejándose por lo menos los de ellos no los veo pero yo creo que ellos deberían de redefinir realmente políticamente hacia dónde se van a dirigir porque yo creo que ellos no tienen nada que hacer al lado de este nuevo conclave ya no se llamará plataforma unitaria ya no se llamará G4 como se va a llamar yo no veo a fuerza vecinal participando fuerza corinista de liberación nacional fuerza corinista el FCL FCLN hasta le estoy regalando consejos marketing marketing gratis que pronto lo estaré cobrando carvajalino.com por favor llamen a carvajalino para el marzo mire llegamos al final de esta edición especial de hablando claro aquí está hablando claro hablando claro con la invitada especial indira urbaneja y nuestro amigo pedro carvajalino el polémico el hombre de él el hombre pendiente vista será tu la próxima oportunidad chao